Oh, yeah, 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 baby Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que no me llamas, eso me dio No sé si fue por el verano que tu piel se daño Con gocis de amor, besito y mucho calor Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo Es mejor si estamos bailando y dando Oh, yeah, yeah, yeah Mucho placer, tu sienta boom, está bien Por la música que lleva rápido y la quiero ver Me llamó si me quieres beber En Río de Janeiro vamos a bailar hasta no más poder Acá al amanecer la música no baje Que hoy quiero beber hasta que me reclame Acá al amanecer la música no baje Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo Los días son mejor contigo Los días son mejor contigo Tanto Oh, 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 oh Es mejor si estamos bailando y dando Oh, 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 oh Ay, music, ay, flow La B, metal, y Ozuna Oh, 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 oh Ay, music, 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 ay Gracias por ver el video.